¡Suscríbete al canal! Por suerte, la verdad que contentos, me encanta el etual, yo ya vine acá con otros proyectos también, vinimos con los bravos muchachitos, así que muy contentos de estar acá. Bueno, esta vez adentro, la otra vez recordamos que fue afuera, con el calor, y recordamos esos momentos y fue increíble. Estuvo buenísimo, y esta vez adentro que también tiene que ver con la mística de lo que fue Los Redondos tocando en el etual, y nosotros queríamos tocar adentro, la verdad, cuando vinimos la otra vez, ya habíamos hablado con la gente acá, y dijimos, che, tenemos que tocar adentro, hay que hacerlo como Los Redondos, y nosotros como fans de Los Redondos nos tira eso de, che, toquemos adentro como tocaron Los Redondos, digamos. Pisar el mismo escenario, exactamente, así que bueno, yo por lo particular estoy muy contento de pisar el mismo escenario que yo. Bueno, y dándole pie también a esta propuesta de los chicos de Central acá, para traer bandas en vivo, algo que se hace reseguido últimamente. La verdad que está buenísimo, y también un poco la movida del rock, que siga creciendo en las ciudades, está bueno, que no pare, y que, sobre todo lugares emblemáticos como este, que son Letual, y todo este tipo de lugares, sigan trayendo bandas, para mí es re importante, y que la gente apoye y venga. Yo también vine con otro proyecto que tengo, y la gente se copó, entonces está buenísimo, y esperemos que siga creciendo, la idea es que siga creciendo, me parece. Bueno, contame un poco en qué anda Bravos Muchachitos, cuál es el plan, cómo tocaron, están tocando todos los fiendes. Estamos tocando todo lo que podemos, y nuestro plan ahora es hacer shows temáticos. Ahora vamos a hacer pronto octubre, antes que termine octubre, la idea es hacer el disco octubre entero, y tratar de centrarnos, hoy, por ejemplo, va a ser la lista, como la lista que fue de Letual en los 90, acá de Los Redondos, así que bueno, dijimos, buscamos la lista de temas, nos centramos en eso, y dijimos, che, vamos a recrear un poco cómo fue ese show, y la idea dentro de nuestra impronta, y de lo que nosotros hacemos, era decir, bueno, tocamos lo mismo que ellos, como para traer ese show de vuelta un poco a la vida, viste, de nuestro lugar, y bueno, la idea después es trabajar con los discos, hacer cosas temáticas, porque también para nosotros es interesante, y es algo que está bueno, buscarle siempre la vuelta a un show, digamos. Bueno, no es un detalle menor el hecho que hayan buscado la lista, ¿a quién se le ocurrió? Eso se le ocurrió al cantante, a Pipo, dijo, tenemos que hacer la lista, y yo le dije, che, la verdad que sí, vamos a buscarla, la busquen en la computadora, generalmente me encargo yo de armar la lista de temas para los shows, y le dije, sí, vamos con esta, así que hicimos la lista de temas, sumamos a algún otro tema del indio, porque también nuestra propuesta es hacer temas del indio, así que era como hacer la lista de Letual de aquella época, trayendo un poco de la modernidad de lo que hace el indio ahora, viste. Sí, le di una vuelta de rosca moderna, entonces bueno, tratamos de decir, bueno, traer algo del indio, y después seguir laburando con shows temáticos, que también a nosotros nos hace bien, porque como fan de Los Redondos, uno por ahí deja pasar canciones, deja pasar momentos de historia de la banda, yo en lo particular miro mucho la historia de la banda, y me encanta por ahí decir, bueno, mira, este show fue así, bueno, tratemos de hacerlo así, está buenísimo eso. Bueno, mandale a la gente dónde los puede buscar, más información sobre ustedes. Bueno, estamos como grabados muchachitos en Instagram, esa es nuestra red oficial, siempre estamos ahí, y en YouTube hay un nuevo video ahí como grabados muchachitos, y ahora nos pueden ver el 20 de octubre en Tribus, ahí en Santa Fe, vamos a estar haciendo ese show, y tenemos a fin de año, también vamos a hacer una despedida de año con un show especial, así que bueno, hay otras movidas que se van a ir dando, pero sobre todo en las redes se van a enterar.